Voy a cruzarlo en reversa, para que vean nada más como se ve alguien, pero... Ya gana por favor, dos, uno... ¡Sí! Voy a ganar, voy a ganar, estoy seguro que voy a ganar, estoy seguro que voy a ganar No puedo perder, no puedo perder, no puedo perder, no puedo perder No, 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 no Alguien creo que me... ¡Me va a ganar! ¡No, no! Bienvenidos a un nuevo video, aquí de nuevo en colaboración con Epic Games El día de hoy les traigo uno de los minijuegos más esperados del modo creativo El cual es del juego del calamar Estaremos jugando Muévete Luz Verde Detente el rojo, no me la sé perfectamente bien la canción, la vi en su idioma original Entonces, vamos a ver esta joyita, venga No olviden dejar su me gusta y poner en comentario su ID de Fortnite Si quieren salir en el próximo video conmigo Venga hermanitos Chicos, ya estamos aquí en el modo de juego ¡Chequen! Estamos en la sala principal Pedazo de hermosura De hecho creo que se quedó bogeado y no me meten los demás jugadores ¿Dónde están? No me salen los demás ¿Hola? ¡Ah, ya están llegando, ya están llegando! Yo quiero ser el viejito que era el líder, banda No, no era líder, el líder es otro, el jefe, ¿no? El creador de todo esto A ver chicos, tenemos que avanzar a hacer la luz Venga, venga, venga todos Venga, venga, creo que no se había metido al juego Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Madre mía, chavales Uy, uy Les explico las reglas para quienes no saben Ahí dice Eh, luz verde Que es para que nos movamos Si hay música Nos podemos mover en otro momento ¿Vale? Es igualito que la Ya estaba empezado, ¿verdad? Ni modo, a darle Ahí pueden avanzar Oh my god Let's go Tengo que ganar una Tengo que ganar una Tengo que ganar una ¿Por qué nadie habla? ¿Se asustaron? Alguien murió Alguien murió Ah, murió Murió Alfonso Murió Alfonso Ahí está ¿Hola? Hay un vato que nos estás esperando De lo bueno que es Vale Lilu Ahora sí te voy a ganar, Lilu Estoy seguro Confío en mis habilidades Ay, pero ni siquiera me muevo No, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué, Lilu? No No me muevo y me... No, ¿por qué morir? No sé por qué pasa eso, Lilu Eh ¿Me regresaron al principio? Oh, sí, sí Cada vez que te mueres Te regresan al principio Está muy sencillo Pero vean la calidad del mapa Vean los detalles Y que es prácticamente el juego De hecho, está la muñeca delante Es lo más chido Que está la muñeca delante ¡No había música! Fíjate, como que falta la música, ¿no? Sí, pero ayer había una muy padre Y aquí ya todos perdemos, creo Porque... Creo que me acaba de dejar ganar el tipo No sé ¿Será? No sé Sí, creo que sí ¡Ja, ja, ja! ¡Vean la muñeca! ¡Ahí está la muñeca! ¡Ah! ¡Wow! Está bien chida Está bien chida Que nos apuremos Creo que voy a ganar yo Me dejaron ganar Creo que me dejaron ganar No estoy seguro Madre mía ¡Oh, los muñecos! Let's go ¡Woohoo! No sé por qué me dejaron ganar Pero... El mejor del mundo Así de simple Así de fácil Ok Primera Primera Me tienen que ganar Es el reto máximo Chicos Chicos En YouTube Estén viendo el video Recuerden que si me dejan su ID En un comentario Yo los agrego Para que la próxima vez Puedan jugar conmigo En estos videos Chicos Venga ¡Vean qué bonita sala! Amé la sala Yo creo que es lo más bonito De todo la sala La calidad de las skins Es épico Esto es épico Se ve hermoso Me encanta Ah, no pueden bailar No pueden caminar No pueden hacer nada más Que girar la cámara Nada más Ok Luz roja Ahí está Luz roja Alto No se muevan No se muevan Les enseño cómo se juega esto ¡Woo! Ahí está Tres Dos Uno ¡Ya! Alguien se movió Alguien se movió creo, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí Alguien Sí, ahí se lo mataron ¿Quién fue? Madre mía Ahí está ¡Ah! Te pone nervioso, ¿no? Porque no sabes cómo Ah, sí Cambiaron la música Pero sí Sigue habiendo música Cuando te puedes mover, creo No sé Estoy confundido No mancha No puedo ganar otra vez En serio Voy a ganar otra vez Alguien bailó, Juan ¿Quién bailó? No sé ¡Ah! Lo mataron ¿Quién fue? Ah, murió otro Creo que me voy a quedar Con el premio De los 45 mil millones de ones No, voy a ganar otra vez Increíble Pero voy a ganar otra vez Voy a ganar otra vez Estoy seguro Son hacks Yo iba en carro Mientras ustedes van caminando Alguien avanzó Lo van a matar Sí, sí, sí Ya murió Ahí está Este es que bueno Tres Dos Uno Madre mía Oh my god Ya gana por favor Dos Uno Sí Voy a ganar Estoy seguro que voy a ganar Estoy seguro que voy a ganar Estoy seguro que voy a ganar Estoy seguro No puedo perder, no puedo perder, no puedo perder No puedo perder, no puedo perder No puedo perder, no puedo perder, no puedo perder No, 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 no Alguien creo que me... ¡No, no, no! ¡No es cierto! ¡No! ¿Quién fue? ¿Cómo le hizo? Qué humillada que me pusieron, eh Qué humillada Que me pusieron Me encanta la calidad de este mapa, siento que está muy bonito visualmente ¡Ah, miren! Alguien trae como que el atuendo de la serie No puede ser que haya perdido, eh Neta, tengo que ganar esta, tengo que ganar esta Y activa los hacks Neta, voy a... 4, 3, 2, 1 Oh, my God Es que hay alguien que está caminando bien Es que no sé qué tanto pueden caminar después de... Ah, de que quita el conteo, ¿verdad? Creo que antes de que salga el otro conteo puede seguir caminando ¡No! Sí, 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 sí Sí, 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 lo acabo de hacer, lo acabo de hacer ¿Eso ya me mató? No Sí, 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 estoy confi... Escucho a mi izquierda Sí, se puede, sí, se puede Te está caminando ¿Ves? Ahí me mata Lilo confirma Lilo confirmó, Lilo confirmó Sí, porque yo... Ya cuando te quita, sigo caminando Antes de que aparezca el otro, ya estoy caminando y me mata No, no es antes que aparezca el otro O sea, te puedes detener antes... ¿Puedes seguir caminando? ¡Oh! Ah, por concentrarme en decirte eso, yo casi muero Ah, el de la izquierda me va a ganar, no sé quién es, pero es un experto en esto Oh, my God, 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 my God ¡Oh! Voy caminando en el... Tenía uno y me comenzó a apuntar ¡Oh! Tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar Sí, debo de ser yo, sí, debo de ser yo, por favor, Fortnite Debo de ser yo, debo de ser yo, debo de ser yo ¿En serio? No me digas eso No me digas eso que me emociono, no me digas eso que me emociono Vamos, 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 vamos Unos cuarenta y cinco mil millones de ones Unos cuarenta y cinco mil millones de ones No me acuerdo cuántos son Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía ¡Se hizo la machaca! Ah, qué joya Ah, lleva atrás de ti Oh my God Estaba muy nervioso, fue de lo más difícil que he hecho Me encanta este modo de juego, eh, 10 de 10 Ya caen a Pedro Está hablando... Ah, pues no puedo hablar, no tiene micro Vamos, 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 let's go, let's go, chicos Bailó Pedro, creo, de hecho Está bien, esta los voy a dejar ganar Voy a cruzarlo en reversa, eh Voy a cruzarlo en reversa Para que vean nada más cómo se ve alguien pro ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Cuatro! ¡Dres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sí puedo, reversa! ¡Oye, murió! No, 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 yo creo ¡Alguien murió! ¡Oh my God! ¿Murió Lilu? ¡No, Lilu! ¡Sí! Bro, me hizo un experto en esto ¡Oh! ¡Ay, me mató! ¡No, me mató! ¡No sé por qué! ¡Está bien! ¡Iba bien! Yo estoy seguro que no me moví ¡No! Pensé que lo iba a lograr hacer en reversa Oigan, el que gana este Gana todos, eh ¡Ay, yo estoy jugando en reversa! ¡No, yo estoy tan lejos! ¡No! ¡Mira, te quedé un segundo! ¡No! A ver quién gana, a ver quién gana Ahora hasta dónde llego en reversa ¿Gana el que llegue el último? ¡Hola, Noli! ¡Gana el que llegue el último! ¡Reversa! ¡Me salí misión aceptada! ¡Pero qué ha pasado! Mira, puedo verlos pasar ¡Hola, Noli! ¡Hola, Lilu! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Me movían! ¡Ah, se movió hirriéndose, yo creo! ¿Qué pasó? ¡Ah, pues que ya llegaron! ¡Es que ya llegaron! ¡No! ¡No! ¡Era mi oportunidad de ganar el dinero! ¡No! Con un bailecito voy a ganar Creo que todavía me morí Creo que todavía me mató el juego Ok Chicos, esta fue la última Muchas gracias por haber participado conmigo Recuerden que cada semana vamos a grabar nuestros videos Para si quieren aparecer uno de estos Nada más déjenme en un comentario su ID Muchas gracias Chino New Gaming Por este mapa tan precioso y tan hermoso Y bueno, déjenme me despido Ok, chicos Voy a grabar la despedida Ya para empezar stream, ¿eh? Los veo en stream Los quiero Mucho Nos vemos Ahorita en stream Va, chicos Gracias, de verdad Chicos De verdad Que Preciosura De mapa Les dejo El código Aquí en la pantalla Y También en la descripción Va a estar ahí el código, hermanitos Insisto, una vez más Si quieren aparecer conmigo En el siguiente video Jugando este tipo de minijuegos Lo que tienen que hacer es dejarme Su ID O su usuario de Fortnite En los comentarios Y yo los agrego, bandita Para jugar juntos Hermanitos Muchas gracias a ustedes Y a Epic Games Por esta oportunidad De estar grabando con ustedes Les mando un abrazo enorme Muchas gracias por haber estado en este video No olviden dejar su me gusta Recuerden que en la tienda pueden usar Código Codec Eso me ayuda muchísimo Chicos Yo soy Codec Y los veo en el próximo video Venga hermanitos Bye